Look into my heart and sing, what my mind Que fresquita baja hoy, el agua del avellano El agua del avellano, que engranar, bebiendo voy Es una canción de amor, es un romance que comienza Es de todas las batallas ganadas, la más hermosa, se llama Granada Es toda ella más que una lección, que se aprende en su facultad Su universidad es la luna, sus libros son la libertad En Granada te vence la historia, en Granada te vence la alegría En Granada mueren las nostalgias, en Granada nacen las fantasías Granada la del sacro monte, la de la ermita de San Miguel De los árabes sus baños, del generalife su vergel Cantar a esta tierra bendita, donde habitan las manolas Ellas te llevan de la mano, a beber agua del avellano En Granada te vence la historia, en Granada te vence la alegría En Granada mueren las nostalgias, en Granada nacen las fantasías En Granada te vence la historia, en Granada te vence la historia, en Granada El agua del avellano, en Granada bebiendo voy Granada la del sacro monte, la de la ermita de San Miguel De los árabes sus baños, del generalife su vergel Cantar a esta tierra bendita, donde habitan las manolas Donde habitan las manolas, ellas te llevan de la mano, a beber agua del avellano En Granada te vence la historia, en Granada te vence la alegría En Granada mueren las nostalgias, en Granada nacen las fantasías Arreglar sabes! En Granada te vence la historia, en Granada te vence la historia, en Granada te nata